Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos En vano no fue, la toqué como un pedo Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no sabemos, no más suerte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl Raúl Toc, man. El menos se va a calmar Lo mejor se da sin tener que... Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fraquería yo me prestaré Llego y se quita la ropa El whisky a la...